Por motivo de la celebración del cumpleaños de la Primera Dama de la Nación, Doña Constancia Mangue de Obián, la Fundación para la Educación Físico Patriótico Fuenfipar, junto con la Agencia de Moda Afrofasión, están realizando un casting tanto en Malabo y Bata, buscando concursantes especialmente con discapacidad, que podrán participar al gran desfile que están organizando por motivo del cumpleaños de la Primera Dama. Para el casting de Miss Mister Inclusión, que lo estamos haciendo con ocasión al aniversario del cumpleaños de la Primera Dama de la Nación, Doña Constancia, que es una iniciativa, una de las iniciativas por las que ella siempre está apoyando a las capas más vulnerables, para apoyarles en sus necesidades. Este domingo le ha tocado a la ciudad de Bata, donde en el Centro Cultural Ecuator guineano se llevó a cabo dicho casting y se pudo notar la participación de los discapacitados, tanto de Asonami, Amurige y La Onfige. A ese evento también participarán los discapacitados de todo el ámbito nacional para realzar dicho día. Se prevé que la elección de Miss y Mister Inclusión se celebrará en esta ciudad de Bata, concretamente en el Polideportivo de Encuántoma, el próximo lunes, día 19 del presente mes de agosto, y la entrada será totalmente gratuita.